Música Hola chicas que tal, espero que estéis muy bien Yo la verdad muy contenta porque os traigo un haul Y sé que os gusta tanto a ustedes como a mi Y bueno, son varias cositas Que he comprado Como quien dice No sé si estará todo porque como yo varios días Pues a lo mejor se me han notado algo Y no lo he podido poner en el vídeo Porque es que no me acuerdo Para que no se haga muy largo voy a ir diciendo cosas rapiditas Lo primero de todo Yo fui a la Super Beauty Que es donde yo me compré las cosas Y pues me compré un tinte que yo solamente Me decoloro el pelo, yo no me aplico Después el tinte Porque me gusta más el color de la decoloración Que con la que me deja el tinte El tinte es cuando a lo mejor yo me veo la puntita o así Muy amarilla Pues entonces sí me aplico el tinte De hecho antes cuando me hacían las raíces Me lo decoloraba y me aplicaba el tinte Y bueno, como muchos de ustedes me habéis preguntado Que tono utilice y demás Pues este de aquí que es Pasión Color En el tono 10 Y esto cuesta sobre unos 4 euros y pico También me compré Tengo el agua Entonces me compré los que son los polvos de decolorar Que yo utilizo estos dragos Y me costó 2,75 creo Y ya por último Lo que más me gusta Las joyas de la corona de mi pelo Esta mascarilla de aquí Que esta es de Tirititín Coco Sí, de coco Pero de coco, coco No de yogur con coco Y esta es que huele de bien Sí que huele a coco Coco está cerrada Y me costó unos 10,50 euros 10 o 11,50 euros No me acuerdo Pero más o menos ronda de precio Y pues yo como ya sabréis Trae 1000 mililitros Y pues yo siempre Utilizo mascarillas así grandes Porque ya que he decidido De colorarme el pelo Pues lo que tengo que hacer Es cuidármelo Entonces pues Esto de aquí Después Sí, proseguimos con el pelo Del Mercadona Me compré Este lote de aquí Que te trae Lo que es el shampoo Un perfume para el pelo Y tres tratamientos Reconstructivos Y pues el shampoo Es el que vale unos 50 creo Que está en el Mercadona Que no lo tengo aquí en la caja Porque lo he utilizado ya Entonces pues Este de aquí Es lo del pelo Que Huele muy bien Te deja el olor Muy bien en el pelo Es este de aquí Y los tres tratamientos Que no os puedo decir Porque todavía no lo he probado Porque Si es de Chilio Es una marca Que a algunos Le va muy bien De hecho yo utilizo shampoo Bueno, no utilizo este shampoo Antes utilicé a mí Y me iba bien Pero ahora que me he decolorado el pelo Pues como que me da miedo a No que sean marcas bajas Porque son A que le dé precio Están super dan unos Pero no sé No es tío Entonces prefiero utilizar A lo mejor mascarillas Que sean A lo mejor lleven más nutrición Y demás Y esas cosas Que estas cosas Pero me lo compré Porque me quiero hacer este tratamiento Y bueno Y el lote este me costó 3 euros Porque lo pillé en oferta En Mercadona Y no sé Si alguno lo habéis probado Puedes decirme Que tal os va O lo que sea Esto por una parte Después De pelo Ya estaría ¿Vale? Para que no se haga así Muy raro Lo que vamos a hacer Y bueno Me vamos a pasar a primar Para enseñaros Algunas cosmeticas Y demás Y eso Porque yo te voy a enseñar Todo lo del pelo Y después ya Que si pinta uñas De Primor Me compré Este bronceador De aquí En el tono 01 De Terracota Y me costé Bueno Terracota Con el trapero De Pink Duck En el tono 01 Y este de aquí Con el solecito Que está muy mono Y me costó Un euro Después me compré Como ya sabré El aceite de Argan De Argan Que cuesta Este botecito Cuesta un euro y medio Y a mi Es que me va de lujo Porque me hago más Mascarillas con él Y demás Y me va muy muy bien Entonces tenía Me quedaba poco El último que tenía Pues me lo compré Para no quedarme Y después también Me compré Este pintado Y aquí Que es de la marca Pink Duck London Y me costé un euro Mi hermana lo tenía Y es que se las pinté Porque yo lo pinté Las uñas y demás Y quedaba un color Súper bonito Entonces pues decidí De comprarme otro Y eso Un euro Si seguimos Pues de la perfumería Mercadona Me compré Este la verdad Es un poco oscuro Pero es que yo fui Cuando estaba La oferta De que estaban Los productos A unos 2 Y 5 euros O 3 Y demás No me acuerdo muy bien Y pues yo me compré Esta barra de labios De rubí Y os lo voy a enseñar Para que la veáis Y la verdad Es muy oscuro ¿Vale? Para orejamos Porque es rubí No sé Yo me lo pondría Más para verano Pero es un color Súper precioso Y no sé No huele a nada Creía que golea Por eso lo olí Y pues Y me costó Creo que fue 75 centí Después también Pasando a cosas Del mercado No me compré Llamarme Tía chica Pero Me compré Chava aquí De Colonia De Bebé ¿No? De Nenuco No porque No es de la marca Nenuco Pero huele súper bien Y yo lo utilizo Pero después del baño Me la aplico Y me quedo Este olor a fresco No sé Y me gusta A mí siempre me ha gustado Aplicarme Colonia después del baño Y que estén fresquitas No que estén en palagoza Entonces pues Me compré Chico Y costó 1,99 1,95 2 euros Y eso por aquí Después También del Primo Que se me olvidaba Me compré Este tónico de aquí Que yo utilizaba El de El de Mercadona Porque yo para De maquillar Me utilizo lo básico Ya que apenas me suelo maquillar Y es este de aquí Que me costó 1 euro Y la verdad Que me ha dado muy bien Sobre todo El olor Huele bastante bien Huele mejor que el del Mercadona Y la verdad Que su función De tónico La realiza No me ha salido granito Ni me ha salido nada Y trae 250 mililitros Y pues eso Que me ha gustado Y me costó 1 euro Que no sé si lo he dicho Y de ese Que también me lo compré En Primor Porque en Primor No estaba Marca de ese Pues me compré Este de aquí Que es un Ay Un pinta uña Que es para Que no se te quebraje Lo que es la uña Ya que yo la tengo dura Pero se me abre como capital Y este de aquí Pues el que es mejor más Y son sobre 2.75 2.45 No sé Más de 3 euros No vale el pinta uña Y ya pues Sería todo Voy a pasar Ya a Primor Que todas las cositas Son de Primor Pero antes de todo Muchos me habéis preguntado Que hagan El vídeo que hay en mi iPhone Que lo quiero hacer Pero eso es lo último Os hablaré sobre ello Me pedí funda Pero todavía no me han llegado Porque me lo he pedido En Aliexpress Y me pedí 6 o 7 Que me pedí Unas cuantas Y bueno Mientras tanto Tengo esa de aquí Que me la pedí por Eval Me costó me parece Que un euro Me traía este Un protector Para la pantalla Que es así como Un plástico duro Pero que no hace rayo Está muy bien En transparente Y me costó Eso un euro Con el protector Y después Cuando me compré El iPhone Pues una tienda de allí Que como la tienda Todo un euro Pero que no es todo un euro Es que no me acuerdo Como se llama Pero en fin Me compré Esta funda de aquí Rosita Que me encanta Porque por detrás Tiene este tacho O este Que es súper finita Que no se te raya Porque tiene esto de aquí Que no sé cómo explicar Y es como De goma espuma Y me costó Un euro Noventa La verdad Que esta es la que más me gusta Porque protege el iPhone Por todos lados Y esta me gusta mucho Esto por ahí Después Ya así que sí Pasamos a primar Y de primar Me compré Esto de aquí Que es una pinza Con el espejito Y me costó Cincuenta céntimos Las dos cosas Porque estaban en rebajo Me compré también Esta camiseta de aquí Que me la regaló mi madre Esto me lo regaló mi madre Que fuimos Y yo digo Mira Pasín para normal Para estar por casa Y esto Pues esta de aquí Y creo que fue Un euro y medio O tres De las desmontones Digamos Pues me compré esta Ay Que se me ha olvidado También me compré Un Como un Ay Un cepillito Que voy a dejar la foto Ahora por aquí Porque es que Te folia la cara Por una parte Viene Como unos puntitos Que sirve para la nariz Y otra parte Es para Digamos Quitarte Los rechos del maquillaje Y la verdad Que viene Súper bien Y pues nada Pues esto que Es que se me ha olvidado A cogerle Me costó un euro y medio Creo que fue Y Pero los dejaré por aquí Después También me compré Estas manuelinas aquí Que ya las he entrenado ¿Vale? Y me costó Dos euros y medio Porque estaban en rebajo Y son estas aquí Son muy simples Normalitas Y pues nada Estas aquí Pasando ya Más a veranito Me compré Este bikini de aquí Porque Si Si hace falta El bikini Yo ahora he comido Mucho a la piscina Y claro La piscina voy A la de mi hermana Por ejemplo Que tiene un Esta mojillo Y a la mejor Nuestro novio y demás Pero como quien dice No es para que me vean La gente ni nada Entonces me compré Estos bikini de aquí Del primal Que estén rosita Con la parte Esta de aquí Que la verdad Que queda muy bonito puesto Y No sé qué precio Estaban a 5 Y lo pasaron A 2 euros ¿Vale? Las dos partes Por 2 euros Yo digo En la piscina Que es un cloro Que hacen que mata Mucho y demás Pues por 2 euros Que no se trae un bikini Así Pues me compré este Y también me compré Este de aquí Que costaba igual A 2 euros Es de mi mochilo Lo único que hace De diferencia Es el color Y este de aquí Con la parte También igual De arriba No sé si No sé Ustedes Pero me estoy poniendo Con el pintado Y ahora por todo Después me compré También este pantalón De aquí Que Esto costaba 5 euros No me cuesta más Y la verdad Que me gustó muchísimo Como queda No sé Por 5 euros Que lo vi Y digo Me enamoré Y pues me lo traje Y por detrás Pues así La verdad Que queda súper chulo Pues eso ¿Qué más? ¿Qué más? Ah De bikini También me compré Esta draggy brasileña Esta de aquí Y costaban 5 euros Y costaban 5 euros Y la verdad Que estaba muy bien Porque no sé Estaba muy graciosa Y pues me la compré Por 5 euros Después también me compré Esta chancla de aquí Que por 2,5 euros Te traía Estas dos ¿Vale? Te trae esta roja Y estas de aquí De florecita Y pues no sé Sin pagar Tener chancla Por 2,5 euros Que no te traen Y pues me compré Esta de aquí Que costaba 2,5 euros ¿Sí? 2,5 euros Y por último Al fin que Que ya cogí Que lo vi Que estaba Allí Y yo tengo Esponja de mayor Esponja que utiliza Estas de foliar ¿Vale? Y vi estas Que eran En rocita Super bonita Y en blanca No sé Te traen 2 Por 1,5 euros Y yo digo Pues yo me la voy a comprar Y pues me la compré Y ya por último Que está aquí La gordota Y por último Tachán Tachán Compré Este charpey De aquí Mira Esta luz de la cámara Que va a salir En más video Mmm Que bien huele La cámara Pues una hembrita Y pues Voy a poner en el suelo Porque me está Aluñando con sus Patorras Y es muy bonita La verdad Ya está Draloplo Y te fa cosita A ver Sobre los animales Creo que voy a hacer un video Porque muchas personas Diréis ¿Por qué no te adoptas? Pero cuando tú adoptas Se está gastando el dinero En el perro ¿Vale? Es decir Depende del perro Te cuesta 100 150 80 euros Depende de lo que cada Proyectora de animal Te dé Sobre este tema Quiero hacer un video Para Para enseñaros Lo que en verdad No son huevos Muchas de las personas Que compramos Un perro ¿Vale? Yo en este caso Lo compraba Porque es el cumpleaños De Samuel Y le quería hacer un regalo Entonces tenía muchas ganas De un perro Él tiene un America Stanford Pero obviamente En un piso No puede echar ese perro Entonces tenía muchas ganas De uno así Más grandecito Y ahí es que le gustan Los potencialmente peligrosos Pero claro Naya Larry Cookie En los haches Como con uno De peligro No sé yo Qué efecto daría aquí Entonces pues tenía muchas ganas De un Sherpey Le estoy diseñando fotos Y pues Le he hecho este regalo Adelantado Y nada Ya Para atrás de los blogs Como os he dicho Y se me acaba de olvidar Que no sé a dónde Lo he puesto Y me compré Ya por último Por último Me compré Este piercing de aquí ¿Vale? Estilo banana Que es para El ombligo ¿Vale? Y me costó Dos euros Que esto fue en una feria Y pues Y ya que sí No me enrollo más Otra vez manchada La pierna Y ya que sí Espero que os haya gustado El vídeo Que deciros Que queréis Que haga Joder Me metí en la cámara Y bueno chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Deciros Que tengo el Snapchat Que me lo he hecho Que es el IDIRO01 Que lo dejaré también En la cajita de información Pero os he hecho IDIRO01 Deciros Que quiero hacer Wakeling ¿Vale? Wakeling ¿Cómo se pronuncia? Pero ustedes me habéis dicho Que os gustaría Y también Vlog diario Entonces Yo pensaba hacer Wakeling Porque mi vida diaria Es un poco aburrida No hago nada de lo normal Y los días que vaya Así en ambas sitios Como que hago Un día entero De ese día Pero también vaya Haciendo el Wakeling Que a lo mejor Detalladamente Pues no nos hago tanto Reflejador en el Wakeling No sé si me estoy entendiendo Me he explicado bien O me he explicado mal Yo creo que la cámara Echa de leer Y bueno No sé Decís más abajo En los comentarios Porque los hice En el canal de vlog Lo pregunté Y todo el mundo me dice Era un vlog diario Pero bueno Si no hago nada interesante Que si editarlo Subirlos Que ya no tarda más Pero bueno Eso ya es la decisión vuestra Porque para eso Estoy aquí Aparte de que yo Me siento angustia Haciendo los vídeos También para vuestras opiniones Voy a hacer todo Lo que yo quiera ¿No? Y bueno Que no me enrollo más Y nada Que espero que os haya gustado Para ver el vídeo Que manita al arriba Si os ha gustado Y que nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todas Adiós Para enseñarlo más de cerca Hola Preciosa